Bienvenidos a Estufamanía. Hoy os queremos responder a la pregunta más habitual sobre la chimenea de biotanol o la afirmación, las chimeneas de biotanol huelen. Bueno, para comprender eso, lo primero que tenemos que entender es qué es el biotanol y por qué puede oler o no oler. Biotanol es un combustible de origen vegetal que se obtiene de la fermentación de plantas con alto contenido en azúcares y en fibra. A través de una doble destilación tenemos una calidad de 96,6% como el alcohol medicinal. Por lo tanto, si el alcohol es de buena calidad, cuando abramos la botella no tiene que darnos un olor desagradable. Si el biotanol que vamos a utilizar nos da un olor desagradable y ya el precio vemos que está por debajo de mercado, mejor no utilizarlo, va a oler. Ahora que sabemos qué es el biotanol y cómo identificarlo, un biotanol de calidad, vamos a ver el otro componente que es dónde lo vamos a quemar. Aquí tenemos tres categorías muy diferenciadas de quemadores de biotanol. Tenemos los quemadores manuales, que los tenemos aquí, tenemos los quemadores electrónicos y tenemos los quemadores de vapores de combustible. Esta última va a ser la mejor opción, pero os vamos a explicar todas ellas para que conozcáis mejor por qué unas chimeneas de biotanol huelen y otras no. Distintos tipos de quemadores de biotanol manuales. Tenemos cuatro tipos de quemadores manuales en el mercado. Por un lado, tenemos los de fibra cerámica. Los quemadores de fibra cerámica se caracterizan porque son un cuerpo de acero inoxidable, como podemos ver aquí. Hay una rejilla y unas fibras cerámicas que son las que van a absorber el combustible. Lo vamos a rellenar por el mismo lugar donde va a salir la llama y la particularidad es que hacen una llama bastante alta. Hacen una llama muy alta porque no retienen bien el combustible y al no retener bien el combustible, claro, la llama es espectacular, pero el inquemado que generan también. Entonces, en la quema del biotanol, en vez de solo oler a alcohol quemado, tenemos otro tipo de aromas. De hecho, los quemadores de fibra cerámica, aunque pongamos un biotanol de excelente calidad, vamos a tener olor. ¿Por qué? Porque no se quema completamente, genera un inquemado y el inquemado huele. Después, tenemos los quemadores de fibra cerámica prensada. Aquí lo que tenemos es un doble cuerpo interior. Tenemos las fibras cerámicas prensadas con acero y luego otra lámina de acero en la parte superior. Esto lo que va a hacer es impedir que la llama ya esté en contacto directamente con el biotanol. Existe una cámara entre las fibras prensadas y donde aparece la llama. Entonces, igualmente vamos a tener una llama alta, menor altura de llama, pero ya el combustible ya no toca tan directamente en la llama, por lo cual el olor es mucho menor. Se puede ver en la parte superior. Un quemador de fibra cerámica prensada apenas tiene residuos. Chimeneas de divisiones de acero inoxidable. Estas chimeneas también se rellenan por el mismo lugar donde va a aparecer la llama. ¿Qué particularidad tiene? Bien, en esta oquedad tenemos pequeñas aberturas en el acero inoxidable para que vaya corriendo el aire. Esto lo que va a hacer es que impida que las llamas se eleven por el efecto Venturi que provoca entre ellos. Entonces, el contacto entre la llama y el biotanol es muy puntual. Entonces, huelen bastante menos que las chimeneas de fibra cerámica. Y la llama es discontinua. Chimeneas de piedra porosa. Es una piedra como tipo piedra bombes, pero más blanca. Es una piedra con muchos agujeritos que se va a poder empapar. Esta ya no la vamos a rellenar desde la abertura que tenemos aquí, sino que tienen un agujero donde nosotros vamos a colocar el embudo y lo vamos a rellenar. Ahora, como la piedra hace evaporar el combustible lentamente, muy poquito combustible toca con la llama, porque es por esos pequeños polos de la piedra que la llama entra en contacto con el combustible y genera el enquemado. Entonces, es característico porque tengo una llama muy lineal y huele, pero muy poquito también. Bien, prácticamente igual que el de división de acero inoxidable, están por el estilo. Pero este es llama lineal y el de división de acero inoxidable son llamas discontinuas. Chimeneas electrónicas y chimeneas electrónicas de vaporización de combustible. Aquí entienda nada más que tenemos el segundo tipo de vaporización de combustible. ¿Por qué? Pensamos que las chimeneas electrónicas estándar no difieren mucho en cuanto a la quema de combustible de los quemadores manuales. Porque que no se controle nada más que el líquido que tengo en una rampa de combustible, al final me huelen igual que los quemadores manuales que tenemos aquí. Lo que sí tenemos son desvaporización de combustible. Son electrónicas, pero calientan el combustible internamente y gestionamos la temperatura del vapor. Y solo vamos a quemar el vapor. Y al quemar vapor el olor prácticamente desaparece. Vamos a oler más al abrir la botella de alcohol o de biotanol que cuando el equipo está funcionando. Es prácticamente imperceptible. Vamos a ver en más detalle los equipos de vaporización de combustible. Ya no es una cavidad donde he hecho el combustible directamente. Ya lo que tenemos es una gestión. Tenemos sensores de temperatura, tenemos resistencias. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ejecuta esta placa electrónica? Ejecuta distintos programas. Un programa de encendido, de apagado, de mantenimiento, de llama. Todo para controlar lo que tenemos aquí. El evaporador de combustible. Lo que vamos a hacer es generar vapor de biotanol. Y ese vapor de biotanol es el que va a aparecer por aquí. En este tipo de equipos es muy importante que utilicemos un combustible de calidad, como puede ser el combustible de fanola, que no tiene ningún aditivo. Si utilizamos otros combustibles, por ejemplo, Hoffer-Semi, su variación es del 100%, que no lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tiene un compuesto clorhídrico en el interior. Tiene restos de cloro. Y, bueno, podéis ver en YouTube alguna imagen de radiaciones de aluminio con cloro o ácido clorhídrico. A ver qué es lo que ocurre. Bien, continuando con el equipo de Plánica, que vaporiza combustible, lo que hace no es solo una gestión de la vaporización del combustible. Hace una gestión también de los niveles de llama que podemos conseguir. Tenemos el depósito principal. Lo transfiere una bomba a un depósito secundario y de este al evaporador. Y por aquí saldrán solo los vapores, para que en nuestra chimenea no vuela nada y en nuestra casa no vuela nada y tengamos que enmascarar el olor con otras cosas. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Ya sabéis, si tenéis más dudas, seguirnos en redes sociales o escribirnos en redes sociales y os despejaremos todas las dudas que tengáis sobre la chimenea de biotanol y de todo tipo de combustible. Muchas gracias.